La directora del Centro de Atención Múltiple de Educación Especial Nº 03 con ubicación en la cabecera de Siguatanejo, Azucena Morales Ámano, solicitó el apoyo de la autoridad municipal y a quien le corresponda para la creación de credenciales efectivas que puedan ofrecer descuentos o bien cortesías en el transporte público a los alumnos de ese plantel, ya que la mayoría son de familias de escasos recursos. Entrevistada en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que desde el año 1992 se conmemora todos los 3 de diciembre, Morales Ámano dijo que el pagar pasaje diario a veces resulta complicado para los padres de familia del CAM 03 debido a que en su gran mayoría son personas de escasos recursos, lo cual repercute en el desarrollo personal y académico de los alumnos. Por esa razón solicitó el apoyo al gobierno municipal que encabeza Jorge Sánchez Alec para hacer las gestiones pertinentes ante la institución competente para que se creen credenciales donde venga la identificación del alumno con discapacidad, así como el diagnóstico para que los choferes del transporte público les emitan algún descuento o bien que no les cobren para que ellos puedan continuar con su preparación. Que nos ayudara yo creo que más que nada que lo hiciera a través de una credencial para los niños y que a los niños les pudieran, no sé, no cobrar porque vienen de lugares un poquito lejanos. Por ejemplo, de Barrio Viejo, Barrio Nuevo, Pantla, La Unión, por acá, por El Zarco, por ahí, esos lugares. Para nosotros sería grandioso que les dieran una credencial y que con esa credencial los niños se identificaran al subir y que no les cobraran. Expresó que de los 52 alumnos con discapacidad que tiene el plantel, una gran parte proviene de comunidades a las afueras de la ciudad como San José, Ixtapa, Pantla, Barrio Nuevo, El Zarco, incluso señaló que acuden al CAM 03 personas provenientes del municipio de La Unión, por lo cual a veces gastar diariamente de 60 hasta 70 pesos en puro pasaje les resulta complicado y razón por la que en ocasiones muchos estudiantes faltan a clases. Pero con una credencial que esta fuera efectiva en los autobuses, en los micros y en las condis, les beneficiaría mucho mejor. Porque creo que ya en el Estado de México, no recuerdo dónde, están esas credenciales donde los niños no les cobran a los niños con discapacidad. Azucena Morales Zámano, lo único que busca es que los alumnos no tengan obstáculos para seguir preparándose tanto académica como personalmente y así puedan ser más tomados en cuenta en el mundo laboral y social. Por último, aclaró que la credencial únicamente se le otorgaría a los estudiantes del CAM 03, mismas que tendrán una vigencia y renovación si aún pertenecen al plantel antes mencionado. Eliud Patiño, Meganoticias.